Felicitaciones, algo va a tener que decir, algunas palabras va a tener que decir Bueno, un triunfo importantísimo que lo esperabas porque la fe que le tenés al caballo El caballo es muy bueno y creo que el otro día lo hayamos presentado porque no estaba muy bien Pero creo que ahora está correctamente presentado Corrió como el día que él sale de perdedor, volvió el surfar que vos querías ver El que yo quería ver, volvió, por suerte volvió Aparte de la responsabilidad también extra por el remate de mañana Por el remate de mañana creo que Patricia, si no me mataba Bueno, a petejar ahora Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Si, la verdad que si una rebancha de la otra salimos a pelear con un Wilfrey a matarnos los dos Y bueno, nos costó la carrera de los dos, creo que hay muy buenos potrillos Hoy le tocó a su fan, mañana le puede tocar a cualquier otro ¿La semana cómo estuvo? Bien, bien, un poco nervioso pero bien, muchas gracias 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 Gracias